Hola, muy buenas tardes a la comunidad sorda colombiana, no solamente a la comunidad sorda colombiana, sino a todas las personas que nos están viendo en el exterior. Hoy es un día, bueno, hoy no, ayer fue un día muy importante y muy especial para nuestra comunidad. Hoy también lo es. ¿Por qué? Porque pues precisamente para FENASCOL es de mucho gozo, de mucha alegría, contar con esta persona sorda, sesenta y siete años, sesenta y siete años de lucha, de búsqueda, de querer tener un director sordo en el insor. Tal vez ustedes lo vieron ya, miren el video. Aquí está la firma de su toma de posesión en el cargo, súper emocionante. La comunidad sorda ha luchado este espacio durante sesenta y siete años, tener este director sordo. Esto nos recuerda la lucha del Deaf President Now, del tener un rector sordo en la Universidad de Gallaudet, del estar cansados de recibir las instrucciones desde ese, de una rectoría o de un cuerpo colegiado oyente que realmente no escuchaba esas necesidades de la comunidad y tras hacer esa marcha, tras hacer esa incidencia, se logró allá. Pues acá se ha logrado algo parecido. Después de la incidencia, después de la marcha de las personas sordas, de muchas cosas, hemos logrado ese director. Giovanni, muy buenas tardes. Bienvenido, director. Hace muchísimos años, lograbamos esto, se buscaba esto y la carrera de Giovanni no ha sido de la noche a la mañana. Empezaste en Sordeboc, has ido escalando muchos espacios. Desde Sordeboc, pues estuviste allí trabajando y previo a Sordeboc también, viendo el ejemplo de los Jóvenes Sordos, ¿no? Yo recuerdo. Sí, es correcto. Ese campamento de Jóvenes Sordos, ¿no? ¿Lo recuerdas también? Veinte, perdón, dos mil dos. No, no, eso fue en dos mil dos, dos mil dos, exactamente. Mire la foto. Un Giovanni jovencito en esta foto. Ahí está. Sí, así es, correcto. Eso fue lo primero. Y mira, y mira justamente el tema. Jóvenes Líderes Sordos, aquí está, aquí está nuestro líder sordo aprendiendo y que logró escalar hasta ese momento. Y justamente en ese momento también estaba Joseph Murray, que actualmente es el presidente de la Federación Mundial de Sordos, ¿no? Han pasado veinte años. Joseph Murray es ahora el presidente de la Federación Mundial de Sordos. Giovanni es el director del INSOR. En ese momento Joseph Murray estaba en la sección de Jóvenes de la Federación Mundial de Sordos. Ustedes lo ven, ahí está la foto. Hagámosle un zoom a esta foto para que la podamos ver mejor, por favor. Bueno, denos un momento mientras Orga... Ah, aquí está, mírenlo, mírenlo, mírenlo. Aquí está, se ve. Ahí está, bachas mías, así es. Joseph está en la parte de atrás, ¿no? Wow. Mi seña es esta. ¿Por qué es tu seña? Esa es tu seña, ¿no? Algunos se preguntaron, bueno, ¿y por qué esa es la seña? Y son señas parecidas. La seña de Joseph y la seña de Giovanni. Suerte, coincidió. Casaron, ¿no? Casaron la seña del uno con el otro. Uno estaba ahí detrás y el otro estaba ahí adelante. Cuéntanos, Giovanni. Hace mucho allí se organizó, precisamente por Fenasco LEL INSOR, un acuerdo donde se hizo el primer campamento, encuentro de jóvenes. Y allí en el colegio distritales. Estaba en el colegio y allí precisamente se hizo la convocatoria, ¿no? La invitación de quienes querían participar. Yo me ofrecía participar, quería saber de qué trataba esto. Me invitaron y asistí a este campamento. Esto fue en Chía. Asistí allí y precisamente allí estaba Joseph Murray. Él empezó a hablar sobre la historia, las personas sordas, cómo se castigaba la lengua de señas y empecé a imaginar y a sentir respeto por esas personas sordas que tuvieron una lucha tan fuerte anteriormente. Así que Joseph nos decía que es muy importante que tuviésemos ese enfoque de líderes. Y eso fue lo que encendió en mí esa llama. Antes estaba apagada, pero al tener ese encuentro, al ver a Joseph precisamente mencionando todos estos temas, se encendió en mí esa llama. Y el compromiso de empezar a trabajar eso me emocionó bastante. Y obviamente, tanto Joseph como su equipo, Patricia, Marta Lucía, Henry, José Leal, la Asociación de Jóvenes también, Daniel y demás, que también estaban allí, ver todos estos ejemplos, me incentivó a pensar que también podía. Y bueno, después pasé al colegio distrital, Jorge Eliezer Gaitán, y allí empecé también a gestionar como un joven líder, a dar propuestas y a crear también el Comité de Jóvenes de Bogotá, que tenía esta seña anteriormente. Y allí empecé a gestionar, obviamente. También desde Sord de Boque empecé a hacer gestiones para esta asociación. Y bueno, precisamente todo eso fue gracias a Joseph Murray. Así es, y es que justamente queremos invitar en este momento a Joe, que nos está acompañando. Joseph Murray mantiene supremamente ocupado, viajando por todo el mundo. Hoy lo pudimos hacer. Un saludo y un abrazo, Joseph. Bienvenido, Joseph. Gracias por acompañarnos en este momento tan importante para nosotros. Queremos aprovechar para hacerte una pregunta. En el 2002, tú viniste acá a Colombia a hacer este tipo de formación, y ahora ves a Giovanni como el director del INSOR. ¿Cómo te sientes tras ver este proceso? Bueno, la verdad, me siento muy contento, muy feliz. De ver que ahora Giovanni Melendres es el nuevo director del Instituto Nacional para Sordos. Me produce muchos pensamientos, pensar en la importancia de la educación para las personas sordas. El formarlos también, en guiarlos a que sean esos líderes. En pensar en que se pueda tener esa buena educación para la niñez y la juventud sorda. Y que esta educación, pues efectivamente sea en lengua de señas, en lengua de señas colombiana. Para todos los niños sordos. Miren que Giovanni es el resultado de eso. El resultado de una formación, el resultado de una formación en liderazgo también. De tener buenos líderes allí. Y lo otro que veo también es la importancia de poder contar con los jóvenes sordos. Que los jóvenes cuenten con esos espacios de diálogo. Espacios en los que conozcan de otros líderes. La verdad es que me emociona mucho recordar ese momento de hace 20 años. Darles las gracias a Henry por la invitación que me hizo en ese momento. De poder estar allí y poder estar en la formación en este campamento de jóvenes. Donde nos conocimos pues justamente con Giovanni. Ir viéndolo durante estos años. Y ver que en este momento. Él es ese líder que también está dándole ejemplo. A los niños sordos del país. Y no solamente de Colombia sino de Sudamérica. Que también lo vean como un ejemplo. Una persona que llegó a liderar una entidad de gobierno. Esto es sumamente importante. Porque es un ejemplo para niños sordos. Y también para los padres de niños y niñas sordas. Es muy importante hacer este tipo de incidencia. Con gobierno y con padres de familia. Para que se vea que esto se puede lograr. Y que ellos también se sueñen a sus hijos de esta manera. Que no hay límites. Que esas barreras se deben superar. Giovanni es un ejemplo de eso. Y Giovanni es un ejemplo para los niños sordos en Colombia y en Sudamérica. Gracias por ese trabajo. En estos momentos justamente se va a hacer ese campamento de jóvenes en Uruguay. Ese campamento de jóvenes en Uruguay busca esto mismo. Busca el poder encender esa llama. Esa herencia con los jóvenes sordos. Que se fortalezcan. Que se fortalezca la comunidad sorda. Y que florezca nuestra juventud. Florezcan esta clase de liderazgos como lo encontramos en Giovanni. Gracias Henry por tu trabajo. Por lo que tú has hecho para que efectivamente estos liderazgos se den. Para que florezcan estos liderazgos. Eres un líder que ha mostrado eso allí en Colombia. Y qué bueno que esto en Colombia sea como una nueva era. Un nuevo día para mostrar esa juventud. Esta enseñanza que se debe dar a la juventud. Muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias Joseph. Antes de que te vayas quisiera hacerte una pregunta. Y es acerca de la importancia de la educación con la niñez. Los jóvenes. Digamos que está bien allí. El educar. El formar a los niños. Nosotros estábamos hablando previamente con Giovanni. De que él desde su parte como gobierno. Nosotros de FENASCOL como sociedad civil. El poder estar formando a los jóvenes. Pero. Justamente. Acá en América Latina. Es muy importante darnos cuenta que ya hay directores sordos. De esta clase de espacios. Hoy justamente en la mañana estábamos en una reunión con Pamela Molina. Con Julio Bamacá. Con Julio Bamacá. Y estábamos hablando acerca de la niñez y la juventud. Con UNICEF. Establecer esta clase de procesos. De formar a los niños. Lo estaba hablando con Giovanni también. Y pues no es algo que se pueda tomar la decisión. Ya bueno. A veces se me cruzan las señas internacionales con las colombianas. Pero el tema es. Cómo poder trabajar de aquí para el próximo año. De la mano con estos tres directores sordos. De estos estamentos allí en Brasil. En Ecuador. Ahora el nuevo acá en Colombia. Giovanni. Poder establecer como una reunión con la Federación Mundial de Sordos. Compartir experiencias. Buenas prácticas. Direccionar esta clase de situación. Entonces no sé si ustedes están dispuestos también. Claramente Henry. A eso es a lo que le apunta la WFD. Justamente nosotros este encuentro. La conferencia de educación bilingüe. Estuvimos tratando estos temas. Y para nosotros como WFD es prioritario también que en América Latina se trabaje este tema. Nosotros tenemos a través de nuestra directora ejecutiva Pamela Molina. El que se pueda hacer este trabajo allí en la región. Y tú como el secretario regional para Suramérica. O el otro secretario regional para Centroamérica. Es el seguir trabajando estos temas. Contigo con Julio. Y de que esto pues se logre para más adelante. Se siga trabajando para más adelante. Perfecto. Sí claro que sí. Parece Giovanni. Yo pienso que comprometernos ahora. Bueno, no se podría hacer. Hasta el día de ayer tuve mi posicionamiento. Así que no podría decirlo con tanta rapidez. Hay que primero organizar. Hacer los planes. Primero el plan estratégico de los cuatro años de esta administración. Que va ligado al plan del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y a su vez al plan del ministro de educación Alejandro Gaviria. Entonces, de esa manera planeamos estos cuatro años. Precisamente pensando en la educación de los niños. La formación de ellos. De los jóvenes. En esas trayectorias completas que queremos lograr. Y también con los padres de familia. Articularlos con la familia. Y esos diferentes lineamientos que vienen desde el gobierno. Poderlos analizar y poderlos ejecutar. Obviamente pensamos. No lo damos por sentado ya. Pero si queremos implementar, por ejemplo. El decreto 1421. Perdón. Nuevamente repito. Decreto 1421. Donde allí pues obviamente se especifica. El tema de la educación para las personas con discapacidad. Y de entre ellos. Se destaca. La educación bilingüe. O la oferta bilingüe y cultural. Queremos hacer seguimiento a este decreto. Ya llevamos cinco años de implementarlo. Entonces ya queremos ver cómo va. Qué cambios hay que realizar. Hacer una evaluación. Un diagnóstico de este decreto. Y mejorarlo. Y hacer un seguimiento de este decreto. En los próximos cuatro años. Dando un buen cumplimiento. Y una buena implementación de la educación bilingüe. No solamente con los niños. Sino también desde la primera infancia. Que haya una articulación. En un tránsito armónico de educación. Hasta la adultez. Y así tener el progreso. El desarrollo como tal. Bilingüe de las personas sordas. También esto va ligado a la familia. Cómo podemos aportar a la familia. Para que ellos puedan estar allí. Porque de hecho. El que yo esté hoy en cargo de dirección. Es precisamente. Cambiar ese paradigma. Esos pensamientos de que las personas sordas no pueden. Sí se puede. Así que en estos cuatro años. Vamos a mirar. Y hacer seguimiento de este decreto. Posiblemente. No solamente este decreto. Sino que se quiere cambiar algunas cosas. Dependiendo también de. El Ministerio de Educación. Si se puede hacer o no. De crear una nueva política pública al respecto. Pero bueno. Lo veremos en estos cuatro años. Perfecto Giovanni. Y además de eso. Nos interesa mucho. Ese trabajo. Sí, sí, sí. Claro. De manera mancomunada. Entre FENASCOL, ENSOR y la WFD. De estos tres estamentos. Seguir trabajando por el desarrollo de la comunidad. Claro que sí. Muchas gracias Giovanni. Muchas gracias Joe. Sabemos que estás de afán. Sales para el aeropuerto también. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias Joseph. Un abrazo y nos vemos después. Gracias. Muchas gracias otra vez a ustedes. La verdad es que me voy muy contento de verlo a Giovanni ahora como director. Y que sea un ejemplo para muchos. Que nos visualicemos para futuro. Un futuro más positivo. Un futuro en el que la comunidad sorda colombiana pues se desarrolle mucho mejor. Y no solamente en Colombia. Sino en América Latina. Sigamos trabajando. Gracias. Adiós. Muy bien. Muchas gracias. Joe ahora tiene que salir para el aeropuerto. Viaja para Noruega. Nos ha regalado este tiempo para nosotros. Muchas gracias. Así que bueno. Muchas gracias. Quisiera continuar conversando contigo Giovanni sobre otros temas. Tú sabes que la comunidad sorda venía con este sueño, con esta lucha de que se tuviera una dirección de una persona sorda en el linsor. ¿Cómo te sientes? No sé qué decir. Es como que aún no lo puedo creer. Total. De verdad. Yo soy el director. En serio. ¿Ya se formalizó? Cuando cogí este esfero. Todos lo vieron allí en el video. Ajá. Sí, sí. Que yo cogí este esfero y lo mostré al público y firmé. Que ya se hizo formal. Fue algo muy emocionante. Lloré. Y, uy, tenía un nudo en la garganta. Es que fue emocionante. Pero bueno, me salva que precisamente no hablo. Entonces, con la lengua de señas, eso no se nota tanto. Mi intérprete sí, obviamente, tuvo dificultades a la hora de hablar, pero bueno. Si te hubiera hecho un nudo en la garganta. Todos estaban muy emocionados y bueno, fue un momento muy fuerte. Pero pues obviamente se muestra a la comunidad sorda que el pensar de que no puedo hacerlo, hay una barrera y ya, me rindo. No, hay que buscar las soluciones, las alternativas, hay que luchar. Y todos podemos lograrlo. Por eso la frase que dice que no hay barreras que nos dificulten todos. Sí se puede. Podemos buscar alternativas diferentes. Y por eso lo mismo que acaba de decir Joseph. O sea, ¿será que podemos? Sí, claro que se puede. Y eso es lo que queremos compartir para todas las personas a nivel nacional. También quiero, primero que todo, agradecer. ¿A quién? Primero que todo, a mi familia. Es lo primero, es lo primordial. Mi familia. Mi mamá. Mi madre es madre soltera. Es muy berraca. Ella no se rindió ante las dificultades, las barreras. Si le decían que no, ella buscaba las alternativas. Gracias a mi madre principalmente. También a mi esposa, Jenny. Su nombre es Jenny y esta es su seña. Ella, le agradezco el apoyo que me ha dado y ha sido fundamental. Sin ella, la verdad, no sabría qué hacer. Sí, sí, 15 años ya llevamos juntos, bueno, desde que yo era líder. Durante todo este tiempo. Ella me ha estado acompañando todo este proceso y ya después formalizamos nuestra familia y nació nuestra hija, Noa. Noa Salomé. Y ella es muy especial para mí, es mi hija y entre los tres conformamos esta familia junto a mi mamá. Y es algo que llevo siempre en el corazón y en mi mente. Gracias a ellos por ese apoyo que me han dado. Primeramente a mi familia. También agradecer al gobierno, al gobierno nacional, a quien precisamente este cambio que hubo, donde este equipo directivo, así es. El presidente Petro, también la vicepresidenta Francia Márquez. El ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Mis respetos especiales para él, mi gran amigo. Y también Arturo Charria, quien es miembro del equipo directivo del Ministerio de Educación. A ellos muchísimas gracias por depositar esa confianza en mí y elegirme como director. Un especial agradecimiento para ellos. Y tercero, y por último ya para acortar mi intervención, es muy importante que, bueno, ahora que estoy en este cargo y anteriormente, hemos pensado en tres pilares fundamentales. La familia, que es quien nos apoya todo el tiempo. La educación bilingüe, que es fundamental para el progreso de las personas y gracias a estas instituciones que han dado esta oferta y las diferentes didácticas y procesos para poder tener esa formación. También las personas sordas adultas que, con el relacionamiento con los niños, ayudan a ese proceso y a la construcción de la educación en Colombia. No solamente en la lengua de señas, sino también académicamente. Esa formación es muy importante. Crear ese conocimiento en el cerebro, entender esos conceptos, es muy importante. Y el tercero, la comunidad sorda. Es precisamente lo que estamos haciendo actualmente. Penascol, las organizaciones, Sordevoc. Precisamente, anteriormente lo que mencionaba Henry, allí fue donde se empezó ese proceso de liderazgo. La familia, la educación y posteriormente, ¿quién? Allí mismo en el colegio, ese contacto con el modelo lingüístico, el sordo adulto, Vladimir, Daniel, que me dijeron, ¡Ey! Puedes participar en la asociación del Sordevoc. Ingresar allí y ver a las personas sordas, adultos, cómo se relacionaban entre sí. Eso creó ese proceso y esa ansia de ser líder. Luego fui miembro del comité directivo del Sordevoc, posteriormente presidente. Y, bueno, como tú lo sabes, ya anteriormente los dos peleábamos bastante, ¿cierto? Sí, claro. Peleábamos, estábamos en desacuerdo muy duro. Súper exigente, Giovanni. Y al mismo tiempo, pues, teníamos esas discusiones, pero, pues, yo también tenía el punto de trabajar en Insor. Así que agradecí mucho ese proceso de trabajo aquí en Penascol y ingresé a trabajar al Insor, en la entidad del gobierno. Además de eso, quiero agradecer también al equipo interno de Insor, a mis compañeros oyentes y sordos que trabajan día a día conmigo, con quienes me relaciono, gracias a ellos, y a la exdirectora, Luz Mari, también, quien fue una líder allí y que vio en mí ese proceso también, en donde depositó esa confianza en mí y donde empecé a trabajar allí con mis compañeros, a generar estas ideas y a tener todo este proceso hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, también, algunos compañeros que continúan conmigo en Insor, un abrazo y un saludo muy especial. Continuaremos trabajando articuladamente en beneficio de la comunidad sorda. Así es. Ustedes ven que todo esto es una cadena. El eslabón de la familia y todos los demás eslabones. Si un eslabón se rompe, esa cadena se cae. Cada uno de esos eslabones son sumamente valiosos. Y como Giovanni lo decía, el tema de las asociaciones también es muy importante. Porque desde afuera se piensa y se dice, bueno, ¿y qué? ¿Y las asociaciones para qué sirven? Eso no da nada. Pero aquí nos damos cuenta de la importancia y de lo valiosos que son las asociaciones, del conocimiento que hay allí. Por ejemplo, si las asociaciones no existieran, no existiría tampoco FENASCOL. Y si FENASCOL no existiera, el tema, por ejemplo, de la ley 324 no se hubiera podido gestionar. Muchas cosas no se hubieran podido gestionar y esos eslabones no existirían. Todo esto es una cadena que va sumando y que va llevando a lo que estamos hoy. La Federación Mundial de Sordos tampoco existiría. Sí, así es. Quería agregar eso también. Y es que es muy importante ese tema también. Anteriormente, como mencionábamos en el Consejo Directivo de FENASCOL, hablábamos bastante y bueno, también me escogió para participar allí en la Federación Mundial como delegado. Y eso significa que era el representante de FENASCOL allí y de la comunidad sorda. Eso fue en Turquía. Así que asistimos allí, dimos nuestras ponencias, participamos. Y en Colombia mostramos los aspectos positivos que teníamos y pues representar a Colombia a nivel mundial. También fue un proceso muy positivo a nivel de Latinoamérica también. Eso significa que el estar allí y ver esas diferentes formas sociales en donde se tienen esas cadenas tan importantes y verlo como se articula también aquí con el Estado es lo que nos permite dar respuesta a las necesidades de las personas sordas. Y es que tú cuentas la experiencia de estar en ese congreso de la Federación Mundial de Sordos allí en Turquía. Bueno, ¿cómo fue? Estar allí fue como abrir la mente. Antes tenía como un panorama muy cerrado y cuando estuve allí fue muchísima información de diferentes personas profesionales sordos en sus ponencias. Algunos que ya teníamos procesos similares, otros que habían cosas muy interesantes para destacar. Y ese relacionamiento, ese compartir con todos estos líderes sordos sirvió para compartir esas experiencias y ese acercamiento humano también con ellos. Teníamos desacuerdos y demás, pero aún así nos articulamos para realizar todas estas sinergias. Así que el último día, en la asamblea de la WFD, la agenda fue muy estricta y sellaron muchos acuerdos que se fueron aprobando uno tras otro. Esa asamblea era muy grande y pues fue algo muy impresionante ver esa organización y aprendí mucho de allí. Pues, ¿qué es eso? Cuando yo he estado en los congresos, en las asambleas de los congresos de la WFD, he aprendido muchísimo y muchísimo frente a lo que es como esa disciplina y el mantenerse. Sí, es diferente de la cultura. Cosa que quizás acá en América Latina todavía nos falta mucho. Allá hay mucho esa disciplina y el estar apegados, ¿no? La experiencia que da esta clase de espacios para el movimiento asociativo, pues nos demuestra que son muy importantes. Desde afuera, muchas veces existen muchas críticas, pero los invitamos a que hagan parte del movimiento asociativo, que estén allí. Y es que justamente cuando nosotros organizamos este octavo Congreso Nacional de la Situación de la Persona Sorda en Colombia, una persona sorda nos hacía muchas propuestas. Yo le digo, bueno, ¿y tú a qué asociación perteneces? Dijo, pues, la verdad es que yo pertenecía a una asociación, pero me salí. Entonces, yo le digo, hay que pertenecer a las asociaciones y buscar el cambio desde allí. Hacer un buen proceso de incidencia para la transformación, incidencia para el cambio. Muchas veces los mismos directivos de las juntas no están permitiendo esta clase de cambios. Nosotros como FENASCOL estamos buscando que existan estos cambios, que se dé el espacio a la participación de jóvenes, de mujeres, de todos. Que todos puedan estar allí, que todos puedan opinar y que entre todos construyamos una mejor Colombia. En este tema es en el que nosotros queremos trabajar. Sí, agregando a esto también, yo pienso que cuando tenemos opiniones contrarias, eso es normal, es totalmente normal. Exacto. Pero hay que buscar la forma de dialogar y construir. Sí, tenemos posturas diferentes, está bien, pero es importante dialogar, aportar mutuamente y así construir. No solamente centrarnos en nuestra postura, yo estoy bien y tú estás mal, no. Eso no, no funciona. Si hay desacuerdos, hay que buscar la manera de llegar a un acuerdo. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro dialogó hace poquito con el gobierno anterior y dialogaron, conversaron en temas de, por ejemplo, en este momento el gobierno, el lineamiento es trabajar sobre la paz. Y así mismo nosotros vamos a trabajar sobre la paz. Claro, no significa que entonces tenemos que ser todos iguales. No, hay que dialogar, hay que conversar, construir y fortalecernos mutuamente. Y es que eso es muy importante porque se deben abrir espacios para el diálogo, no solo para la crítica y crítica quizás peyorativa, con malas palabras, sino que sea un espacio de diálogo para la comunidad y que la comunidad pueda estar unida. Esta unidad es la que hace una mejor comunidad. Claramente, como Giovanni lo decía, cada uno puede tener sus posiciones, nadie es perfecto, no van a haber situaciones perfectas. En eso estoy totalmente de acuerdo con Giovanni en que se puede estar en desacuerdo, pero la cuestión es que se den esta clase de espacios. Ahora te quiero dar una noticia que nos están viendo a esta hora del día, más o menos unas 150 personas en nuestro en vivo. Y es mostrar que existe este espacio para el diálogo y que va a continuar de ahora en adelante. Yo sé que tú ahora no puedes hacer muchas promesas de lo que será tu labor, pero ¿qué piensas que se viene para más adelante? En este momento, como dije anteriormente, no tenemos un plan ya diseñado, estamos analizando esas posibilidades y esto va de acuerdo al marco normativo, a las leyes que nos rigen. No podemos decidir y pensar que podemos hacer todo y comprometernos, no. Primero que todo, tenemos que analizar lo que la ley nos permite en el marco normativo y acorde a eso, poder realizar nuestras responsabilidades dentro de nuestros límites e implementar y practicar lo que queremos hacer. Así que las propuestas que hemos analizado hasta el momento, obviamente ayer fue mi posición, así que faltan muchas reuniones y dialogar y analizar al respecto. Pero las propuestas posibles serían, primero, anteriormente como lo mencioné, el decreto 1421, ya lo había mencionado anteriormente, pero ligándolo a la primera infancia, la educación bilingüe, aulas paralelas, hacer seguimiento a todos estos procesos a nivel nacional. Ojalá se pueda implementar de una manera correcta y posiblemente poder cambiar, hacer una propuesta de este decreto para mejorar en aspectos relevantes. El segundo punto, en el cual queremos esforzarnos, es el tema de la calidad del servicio de interpretación. Esto depende también de las alianzas que podamos realizar, de los acuerdos a los que podamos llegar, empezar a implementar realmente estos procesos de evaluación para los intérpretes de lengua de señas a nivel nacional. Y el registro de intérpretes quienes hayan aprobado esta evaluación podrán estar en el registro nacional. Y el tercer punto, es el tema del código de ética. La sociedad civil tiene un código de ética y nosotros queremos apoyar técnicamente este código y obviamente apoyar sus decisiones, posiblemente trabajando en temas relacionados con la calidad del servicio de interpretación, donde vemos que hay algunos problemas y quejas, así que queremos ayudar a solucionar esta situación. Y, claro está, el tercero, el INSOR no es quien decide, pero si queremos asesorar la educación superior. Esto en temas de formación, como por ejemplo, podría ser una licenciatura en lengua de señas. Podría ser, estamos en charlas para poder crear este programa educativo. También el de docente bilingüe. Sabemos que las instituciones de educación superior son autónomas en sus procesos, pero podríamos hacer ese acompañamiento, incluso articularnos con FENASCOL para realizar estos procesos. Y obviamente acorde a las normas que nos rigen el Estado. No es algo seguro, pero es una posibilidad. Y por último, articulándonos precisamente, FENASCOL es la estrategia de formación al ciudadano sordo. Queremos que el ciudadano sordo obtenga ese conocimiento, esa formación acerca de sus derechos en los diferentes sectores. Y esto, ligado a las organizaciones de personas sordas, puedan tener procesos efectivos. Eso es lo que precisamente quiero dar hoy. Repito nuevamente, no es un compromiso, son ideas en las cuales estamos hablando, no solamente con FENASCOL, sino con diferentes organizaciones con las que ya nos hemos encontrado y hemos estado dialogando anteriormente. El INSOR analiza todos estos temas, como les dije anteriormente, acorde a la ley y a lo que nos permite hacer nuestros límites, estaremos realizando estas propuestas. También estamos organizando el tema del equipo directivo para estos cuatro años, así que estamos en esos procesos. Perfecto, Giovanni. Aquí ya muchos nos están viendo y efectivamente se trata de construir para lograr una mejor Colombia. Ahora, otra pregunta que tenemos para ti es que tú nos acompañaste en el octavo Congreso Nacional de la Situación de la Persona Sorda en Colombia, ¿no? Y en ese octavo congreso, pues, logramos muchísimas cosas. Fue un congreso histórico porque pudimos ver que la mayoría de los participantes, casi el 90% fueron personas sordas, dos oyentes nomás, y que hablaron fue de interpretación. El resto fueron personas sordas. Lo que nos demuestra el empoderamiento actual que tiene la comunidad al que se ha llegado y que, pues, muchos esperan también lograr, copiar. Después de lo que salió del manifiesto, nosotros como FENASCOL se lo entregaremos a gobierno a ustedes. ¿Cómo planean, entonces, que podamos atender estos temas de educación, interpretación, planeación lingüística? Un tema que muchos en la comunidad lo ven tan importante. ¿Temas prioritarios para trabajar con ustedes? ¿Se puede hacer? ¿Cómo lo ves? Anteriormente, que FENASCOL me invitó allí a dar estas ponencias, hablamos de dos temas. El tema de la educación relacionado con el decreto, los retos que tenemos que afrontar de aquí en adelante, y eso, pues, va ligado también a la planeación que vamos a hacer en INSOR. Y el segundo tema es la planeación lingüística. En ese tema, anteriormente, habíamos hablado de cuatro componentes. El quinto es la planeación lingüística y es muy importante y es una prioridad. Esto se une, precisamente, a la educación superior, a la formación lingüística en este ámbito, a los docentes, a los docentes de lengua de señas. Y ese ámbito lingüístico tiene que ir ligado a la educación para el progreso de los docentes y también para el mejoramiento de los estudiantes. La planeación lingüística es transversal. Afecta a todos los demás campos. Es algo muy fuerte. Y también afecta el tránsito de vida de las personas sordas. Por eso, estos dos temas que tuvimos allí en ponencia, en el encuentro que se realizó, ligado a la planeación lingüística está la encuesta. Y es que esto es sumamente importante. Un profesional sordo, Jesús Monroy, estuvo allí hablando sobre este tema y explicando sobre lo que queríamos hacer respecto a esta encuesta. ¿Para qué es esta información? Para analizar estadísticamente y estos resultados, saber quiénes son usuarios de señas, quiénes son oralizados, y así poder apoyar los diferentes proyectos que satisfacen las necesidades de las personas sordas. Mejorar todos estos proyectos y así impulsar el mejoramiento de la comunidad sorda. Así que esta encuesta sociolingüística es muy importante y esperamos que se pueda implementar de aquí en estos cuatro años. Además de esto, como mencionó Henry, el manifiesto que se dio allí, pronto lo estaremos compartiendo y socializando, analizando precisamente todos estos temas para estos cuatro años, mirar cómo lo podemos implementar. Perfecto, y es que eso es muy importante para todos nosotros, ese trabajo que está haciendo el Insor y que sea un trabajo mancomunado, ¿no? Porque algunos dicen, tiene que casarse Penascol e Insor, ¿no? Así es, es correcto. Hay que aprovechar para dejar claro a todos esta situación. Penascol representa a la sociedad civil, a las personas. Es la organización que vela por los derechos de las personas sordas y del cumplimiento de las leyes. Es el representante de la comunidad. Nosotros en Insor somos una entidad del Estado. Nuestro rol es gubernamental. Nosotros estamos adscritos al Ministerio de Educación. Lo que significa que nosotros no somos la sociedad civil. Muchos de pronto han atacado, me han atacado personalmente, pensando al gobierno atacándome a mí, pero pues realmente es diferente. Damos un servicio en cumplimiento a las normas y leyes que el gobierno estipula. Y estamos atentos a las exigencias de la comunidad, a dar respuestas a esas necesidades. Y es que esto es sumamente importante. Gobierno da, pero es importante que se reconozca que en las regiones y en las ciudades se debe hacer la exigibilidad. Porque muchas veces se hace esa Insor, pero debe hacerse con las entidades de gobierno, con los entes territoriales, alcaldías, gobernaciones, para que esa transformación venga desde allí. Nosotros, Fenasco, Insor, podemos hacer procesos de incidencia, pero todo el tema de educación, por ejemplo, quienes lo deciden directamente son secretarías y gobernaciones. Como muy bien Giovanni lo comentaba, una de esas líneas de trabajo que se quiere hacer es de la ciudadanía sorda y que la ciudadanía sorda pueda hacer estos procesos de incidencia y no esté dependiendo de otros. O sea, vamos a trabajar de manera manco y nada, pero no nos podemos casar, ¿no? Bueno, y la última pregunta, ya para ir cerrando, es, tú hablaste de ciudadanía. Nosotros como Fenasco, estuvimos también cambiando, hicimos un cambio en la estructura interna y tenemos también la subdirección de programas, donde hemos hablado de asociacionismo. ¿Cómo poder trabajar de manera mancomunada con el Insor para que se vea que el asociacionismo no es simplemente pensar en las asociaciones, sino en las personas también? La estructura de Fenasco, que es el responsable de las asociaciones, eso está muy bien, ese proceso y el trabajo que han realizado es muy bueno. Nosotros en Insor, nuevamente repito, no tenemos nada decidido aún, estamos en procesos de análisis para mirar qué ajustes vamos a realizar. Posiblemente se hagan ajustes importantes, pero si queremos dar esos conocimientos a los ciudadanos sordos, esa información, ¿sobre qué temas? Sobre el tema de derechos. Esos derechos también conllevan responsabilidades. No solamente exigir, también es los deberes, lo que yo hago, lo que se espera de mí. No es solamente exigir y quedarme sentado y esperar, no. Por ejemplo, en la educación, yo exijo mi derecho a la educación, pero ¿qué estoy haciendo? Busco estrategias, me pongo a estudiar con mi familia, me relaciono, ¿qué estoy haciendo para también cumplir con mis deberes? Eso es importante. Y en este tema también está relacionado la formación, precisamente contenidos, leyes, normas, estadística, diferentes temas que queremos dar para que ellos mismos hagan su incidencia. Las organizaciones, FENASCO, las asociaciones, con los ciudadanos, para que puedan gestionar ellos mismos. Perfecto, Giovanni. Ya nos toca ir cerrando por cuestiones de tiempo. A las 160 personas que nos estuvieron viendo, queremos decirles que también corran la voz frente a que somos ciudadanos de derecho, que se hace siempre esa exigibilidad al INSOR, y se piensa es que el INSOR tiene el poder, pero tiene el poder de la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo lo dice? La persona tiene sus derechos y eso es constitucional. Quien tiene más poder es la misma ciudadanía. Entonces, no es solamente hacer la incidencia hacia nosotros, sino que la ciudadanía haga la incidencia a otros entes. Porque muchas veces la costumbre es la costumbre de la crítica. Hagamos crítica, pero también seamos propositivos. Y proposiciones que sirvan de manera respetuosa, porque muchas veces lo único que se dice es que no sirve, no hacen nada, sino que lo pensemos en un trabajo mancomunado, propositivo. Muchas gracias, Giovanni, por estar con nosotros. Gracias. Felicitaciones, señor director. De verdad que nos pone muy contentos a la comunidad sorda que se logre esto por primera vez. Generará mucho impacto. Yo espero que no solamente sea en esta ocasión que sea el único director. Sí, así es. Es normal, posiblemente finalicen mis cuatro años y llegue otra persona. fueron personas sordas. Que esto se pueda mantener, tener directores, directoras sordas allí en el INSOR. Como en el INSI, el Instituto Nacional para Ciegos. Su director, sus directores han sido personas ciegas. Ahora, qué bueno que en el INSOR que contamos con un director sordo se pueda seguir haciendo así hacia adelante. Muchas gracias, Giovanni. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.